El costo de la producción en la República Argentina se pone en funcionamiento, fija cuál es su costo de producción del producto o de la serie de productos que piensa fabricar. Entonces, tome en cuenta la materia prima, los materiales que necesita para producir ese producto, la mano de obra, los gastos que insumen la fabricación de cada uno de esos productos. Finalmente, suma a eso el porcentaje de utilidad que desean ganar, y es el precio de venta que sale el producto al mercado. En la República Argentina, con un dólar que llegó a estar hasta 205 pesos en el mes de diciembre pasado, o estuvo en 100, 150 y se mantuvo bastante tiempo, aparentemente el costo de producción de la República Argentina sería barato para quien tenga dólares o, en las economías, países que manejan como moneda el dólar o el euro, comprar a la Argentina sería regalado, ya que con pocos dólares compran mucho. En realidad, no es así. El costo de producción en la Argentina en pesos es muy alto y hay países donde el dólar está más fuerte, el costo de producción es más barato. Por lo tanto, la recuperación de la economía o del mercado, de las exportaciones, se va a hacer muy difícil para la Argentina con un costo alto, aunque haya un dólar alto. Perdón, un minuto, señor, pero el costo es el salario, el costo es la producción, ¿dónde está el costo? Si usted compara la materia prima en Argentina con otro país, están en similar valor. Si usted compara los sueldos, son mucho más baratos los sueldos en Argentina en dólares que en otros lados. Pero luego se incorporan otros productos, como por ejemplo, el consumo de luz, de gas o electricidad, al valor de la tarifa que es dolarizada, hay un incremento del 100% o en algunos casos del 50% en Argentina con respecto a otros países. Existen también que en otros países tienen promociones industriales o tasas beneficiadas para la industria. ¿La situación económica, Iliarte, o quiere agregar alguna cosa más? No, no, está claro. Si Argentina hoy tomó un rol más competitivo, tenemos un dólar muy competitivo para salir a exportar. De hecho, lo primero que vamos a exportar, estamos exportando todas las materias primas que están yendo afuera. Es decir, ¿por qué la escasez de productos que hay acá en Argentina? Porque todo se está exportando a Bolivia, Paraguay. Lo que vamos a exportar ahora en el verano es turismo. Van a venir de Amanada, de Brasil, de México y de Chile. Porque Argentina está muy barata en dólares. Bueno, es una gran oportunidad. Muy parecido a lo que pasó en el año 2003-2004. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? Tenemos un buen expertín en cuanto al dólar que ha dejado que Argentina esté muy competitiva a nivel Latinoamérica. Somos el país más barato. Si comparamos el costo de mano de obra, estamos en 250, 255 dólares el costo de mano de obra. Mientras que antes del dólar 40 de Macri, estábamos en casi 650 dólares. Hoy estamos entre 250, 280 dólares más o menos, ¿no? Es decir, nos deja muy competitivos. Hay que entender que China está en los 580, 600 dólares. Estamos más competitivos que China, digamos. El tema es, bueno, atender toda esa demanda que está viniendo sin dejar de atender la demanda interna, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, cuando vos decís competitivo, pero el que tiene que pagar el F931 en la Argentina, si le hace, cuesta río, ¿no? Sí. Oye, ¿crees que lo escuchan los doyos como diciendo, este es barato, pero hay que estar en la Argentina para saber que no es barato? Bueno, es lo que pasa hasta que se aceita de vuelta el sistema para salir a exportar, ¿sí? Hay que entender que nosotros veníamos de un proceso de poca exportación y mucha importación, con un dólar caro y una Argentina cara. Hoy tenemos una Argentina barata y un dólar muy competitivo, ¿sí? Que permite volver a exportar. ¿Va a volver a subir el dólar? Yo creo que en este momento no. No, hasta ahora. El plan que tiene el gobierno nacional es, bueno, llegar sin hacer una devaluación de golpe, ir devaluando al 4% mensual, que es lo que viene haciendo, para que no se dispare la inflación, llegar hasta febrero o marzo, ver la cosecha de trigo, que va a ser bastante interesante, no tanto como el año pasado, pero va a ser interesante, y tratar de llegar hasta las PASO con un acuerdo con el Fondo Monetario y luego, digo, después de las elecciones, recién buscar una devaluación para, digamos, y eso sí, obviamente, empujaría el dólar más arriba y obviamente la inflación. Pero están tratando de sostenerlo, esa es la estrategia principal, hasta las elecciones, ¿no? Gracias, gracias. No, no, no. Gracias, contador. Gracias, señor. Se ha hecho una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!